¿Cómo son las madres? A veces hacen pasar vergüenza a los hijos, ¿verdad? Porque la vergüenza que los hijos tienen, ellas cuando se trata de pedir algo por sus hijos, muchas veces no la tienen. Pues si no llamas tú, llamo yo. Pero estamos subiendo a Jerusalén, dice Jesús, a los doce apartes. Hay veces que Jesús habla a las muchedumbres, hay veces que Jesús habla con los escribas y los fariseos, y hay momentos en que Jesús toma a los doce y les habla aparte por el camino, mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Mucha gente se acerca a Jesús para muchas cosas. Mucha gente escucha a Jesús, mucha gente le gustan las palabras de Jesús, mucha gente se beneficia del poder y del amor de Jesús. Pero no todos suben a Jerusalén con Él. Mucha gente recibe mucho bien a través de la Iglesia, y también bien espiritual, y también bienes de la fe. Pero el Señor esta tarde, a nosotros que estamos aquí, nos dice, mirad que estamos subiendo a Jerusalén. Nos recuerda cuál es la meta, hacia dónde va nuestro camino. Hay gente que dice que lo importante de un camino no es la meta, sino el camino. Mirad, eso es una chorrada. Son frases muy bonitas, pero es una estupidez. Hombre, claro que hay que disfrutar también del camino, pero lo importante de un camino no es el camino, es a dónde lleva ese camino. Eso es lo importante. Si no, es una estupidez. Y este camino lleva a Jerusalén. El lugar que para el pueblo de Israel ha sido el lugar de la presencia de Dios, y el lugar donde Jesús va a ser entregado. A los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Y al tercer día resucitará. Estamos en el capítulo 20 de San Mateo. En los primeros capítulos Jesús no dice nada de esto. Pasa, ve a Mateo y le dice, sígueme. Luego hace la tesca milagrosa, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. El Señor espera que sus discípulos estén preparados para poder escuchar esto. Va poco a poco mostrándoles cuál va a ser el camino. Pero mirad, el Señor hoy a nosotros, en este camino de la cuaresma, en mitad de esta segunda semana de cuaresma, nos lo recuerda, pone nuestra mirada en la cruz, el desenlace, sabiendo ya nosotros que después viene la resurrección, al tercer día resucitará. Nos lo da todo, no solo los azotes y la cruz, al tercer día resucitará. Pero es muy gracioso, por decirlo de alguna manera, lo que pasa después. El Señor les está hablando de lo que ha venido al hacer, de que va a entregar su vida, de que va a morir, de que va a resucitar. Se les está diciendo palabras que serían parecido, oye, espera, espera, ¿de qué estás hablando? Explícanos, explícanos, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Y cómo va a pasar? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Si podremos aguantar? ¿Y cómo sabemos? No sé, nos está hablando de algo tan, 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 tan grande que llega la madre de los cebedeos, se postra ante Jesús y le hace una petición. Quiero que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús no se lo recrimina a la madre. Se dirige a los cebedeos, no sabéis lo que pedís. Porque la madre dice esto porque ellos estaban hablando de esto. En otro momento escuchamos, Jesús, ¿de qué hablabais por el camino? ¿Por qué sabía que habían estado hablando de quién era el primero? Y fijaros, se va viendo una cosa preciosa, muy bonita, ¿no? Porque dice, se lo dice primero a los cebedeos, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Podemos. Mi cáliz lo beberéis, pero sentarse en derecho a mi izquierda no me corresponde a mí, sino que está reservado a mi padre. Y mirad lo que pasa después. Porque, entonces decimos, ¿cómo se les ocurre a estos dos? Qué despistados, ¿no? Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los hermanos. Resulta que el corazón de los otros diez estaba preocupado de lo mismo que estos dos. Mirad, el Señor nos da una palabra fuerte, hoy en esta tarde, en este Evangelio, a cada uno de nosotros. Porque a lo mejor nosotros estamos aquí escuchando la palabra, a lo mejor nosotros estamos aquí celebrando la Eucaristía, a lo mejor estamos rezando, a lo mejor en esta cuaresma estamos rezando el Viacrucis, no sé. Pero en el fondo de nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, lo que nos estamos preguntando es ¿quién es el primero? Lo que estamos buscando es el reconocimiento, lo que estamos buscando es el éxito de nuestros planes y proyectos, lo que estamos buscando es que todo nos vaya bien, lo que estamos buscando es incluso utilizar y manipular a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos, para que nos solucione los problemas. e incluso, a veces consciente, a veces inconscientemente, estamos pervirtiendo nuestra fe y manipulando a Dios, manipulando la oración, manipulando el ayuno, manipulando la limosna, manipulando la comunidad cristiana y manipulándolo todo para, en el fondo, buscar nuestros propios intereses. El Señor da esta palabra preciosa, me parece preciosa. Dice, mirad, en el mundo los jefes de los pueblos los tiranizan y los grandes los oprimen. Es así ahora y era así, nos quejamos de que los políticos viven a nuestra costa, de que, además de ganar ya suficientemente para vivir una vida holgada, además utilizan sus puestos para sacar más dinero, es lo que llamamos corrupción, ¿no? Y pasa en la política y pasa en los servicios públicos y pasa en las empresas y pasa en todos los rincones. Esta es la forma de funcionar del mundo porque el príncipe de este mundo es el maligno, que es mentiroso y padre de la mentira y porque la codicia es una idolatría y corrompe el corazón de los hombres y porque la tentación del tener y del poder y del ser por encima de los otros que son las tentaciones que Jesús que sufre en el desierto se repiten en cada hombre y si no estamos cogidos al Señor todos caemos. Si habéis dicho si quieres saber quién es Pedrito dale un carguito. dale un carguito dale una responsabilidad y si quieres saber de verdad quién es Pedrito quítale el carguito. Allí en los campos de concentración nazis sabéis que hacían como no eran suficientes soldados para dominar a todas las masas cogían a algunos de los prisioneros y decían tú eres jefe de 50 y vas a tener doble ración de comida eran los jefes más duros y terribles si habéis leído algo de los campos de concentración supongo que lo sabréis maltrataban a sus compañeros llevaban una chaqueta un poco especial un poco distinta y les daban una porra eran terribles sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen casi todos estamos por encima de alguien socialmente o familiarmente en algún ámbito casi todos casi todos tenemos a alguien cerca o que depende de nosotros en algo o que es más débil de nosotros en algo o que está sujeto a una responsabilidad nuestra a veces es tu propio marido a veces es tu mujer a veces es un empleado a veces es un alumno a veces es un niño de catequesis a veces es un nieto a veces es un hijo a veces es un pobre que te pide por la calle pienso que un buen examen de conciencia para esta corazma el señor nos va mostrando muchas cosas es como me relaciono con aquellos respecto a los cuales me siento superior o tengo alguna responsabilidad o dependen en algo de mi o muestran alguna debilidad respecto a mi los tiranizo los oprimo aprovecho para desahogarme el otro día un amigo sacerdote pequeño de su familia me decía he podido ver tan claro como es la transmisión de la cadena del mal desde arriba hasta abajo dice mi madre no trabajaba fuera de casa llegaba mi padre a trabajar cargadísimo porque era profesor llegaba hasta las narices de los alumnos de los compañeros y de todos lo descargaba con mi madre y con mis hermanos a gritos o cuando tal si se había peleado dos cachetes un tal un castigo no se que mi hermano mayor con los dos que tenía por debajo automáticamente pues tú no se que de tal pues no has hecho el habitado pues ahora te quito esto pues ahora no puedes me quedo yo el mando de la televisión y el último era yo que al final no tenía ganas de vivir esta es la forma de relacionarnos en el mundo ¿a qué nos está empujando el señor? no sea así entre vosotros el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros que sea vuestro esclavo yo cuando en religión en la clase de religión explico en cuarto de la ESO la estructura de la iglesia ellos han estudiado siempre la edad media como una pirámide ¿no? está el rey y el papa los obispos y los nobles el clero y los burgueses el clero bajo y la gente de pueblo los campesinos y por debajo los mendigos ¿no? y yo siempre les dibujo una pirámide al revés ¿no? dijo mira la iglesia funciona así desde que Jesús la instituyó abajo está el papa que sostiene sobre su espalda el peso de todos los obispos que están con él ayudándole a pastorar a la iglesia acompañados por todos los sacerdotes y todos sirviendo al pueblo de Dios y al mundo entero de hecho uno de los nombres que tiene el papa es el siervo de los siervos de Dios ¿y qué ejemplo tenemos para vivir esto? la última frase igual que el hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir ¿y qué significa servir? dar su vida en rescate por muchos por tanto yo te invito en esta tarde a que a la luz de la palabra de Dios mirando a Jesús caminando con él hacia Jerusalén sabiendo que estamos llamados a pasar por la cruz pero que la meta es la resurrección que pidamos la gracia de poder vivir cualquier servicio como una entrega de la vida de que podamos descubrir que los talentos que tengamos el dinero que tengamos la responsabilidad que se nos pida o se nos otorgue o tengamos la superioridad entre comillas que tengamos sobre cualquier persona las fortalezas que tengamos podemos descubrir que todas tienen una finalidad y es como dice San Ignacio de Loyola en todo amar y servir y que ese amar y servir no es simplemente amar y servir no sé como el camarero que va hace sus horas de trabajo sirve las mesas y luego se vuelve a su casa sino que en cristiano este amar y servir es entregar la vida es entregar la vida en el matrimonio es entregar la vida en la paternidad es entregar la vida viviendo el trabajo cada uno el que tenga el del día a día digo el trabajo a nivel laboral pero también en las tareas cotidianas como una vocación como un servicio de amor como una entrega de nuestra vida el otro día y termino ya con esto nos daban una charla un profesor católico sobre cuál es la verdadera motivación y cómo se crece en las motivaciones reales y una chica una compañera de casa pensaba es que hasta la cosa más estúpida se puede vivir con gran amor dice yo he sido reponedora de supermercado y un día descubrí que ese producto que yo estaba poniendo alguien lo cogería y se lo llevaría a su casa entonces empecé a hacerlo con amor y dice al profesor es que puedes poner ese producto rezando por la persona que lo va a recoger y entonces todo es distinto porque tu poner significa que alguien puede ir a comprar y que todo puede cambiar si descubrimos que toda nuestra vida toda nuestra vida es amar y servir como Cristo en la entrega de nuestra propia vida es que el Señor nos dé luz para cada uno poder ver esta palabra como se aterriza en nuestra vida y nos dé fuerza para seguir los mismos pasos que Jesucristo que así sea